Ay, ay, ay Amén Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Poderosa, no se quiere desobeter Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua